Buen día Johnny. No, buen día será para vos. Yo estoy muy mal Marcelo. ¿Qué te pasó? Muy preocupado Marcelo. Como yo que vivo preocupado. Te diría que estoy en estado de alerta y movilización. No, eso es importante. Unidad en la acción. Unidad en la acción. Desde que charlé con vos. Buen día Lucas. Buen día Marcelito. ¿Cómo estás? Desde que tuvimos esa charla ayer Marcelo pasaron cosas raras en mi vida. Los duendes. Se rompió el lavarropas, cosa que ya te lo conté. Sí, obvio, pero por supuesto, claro. A la noche se cayó una taza. No. Es mi casa. Fuerte. Sigan sin escuchar la voz de la experiencia. Se me cortó el cordón de unas zapatillas nuevas. Y eso no puede pasar. Nuevas. Las suizas. Estaban como mordidos los cordones. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías que estaban mordidas? Me imaginé. ¿Vos tenés algo que ver con esto? No, no, no. Porque yo estoy un poco paranoico. Son indicios, indicios. Y lo peor de todo. ¿Quién muerde? ¿Quién muerde los cordones? Tantos. Apareció una cápsula de café agujereada, Marcelo. Eso no te ríe. Los duendes roban tazas de café, roban cápsulas y toman tu café. Y todo indicaría por el grado de apertura, por el agujero que tenía, que se trataría de la mordida de un duende. Pero escúchame, muerden los... ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? Muy manga de boludo. Muerden los perros. Muerden los cordones, papi. Ustedes se están riendo de algo que me muerde. ¿Quién muerde los cordones? Es más, Marcelo, avísenme. Le digo a Operación cuando tengan los audios. Estoy de muy mal humor, Marcelo. Tengo audios. Tengo audios. ¿Tenés el de NW, por favor? NW. ¿Qué es eso? Es NW. NW. Obviamente. Es el aceite que se pone en la ventana, ¿eso no? NW. Nicolás. Mi amigo. NW, Marcelo, está sufriendo estos problemas. Escuchemos, por favor. Por supuesto, a ver, dale. Soni, escuchá. Es Nico Guiniaschi. Estoy un poco dormido. Yo sé que, obvio, me gustaría mandarte una primicia, pero tenés que escuchar esto. Escucha bien. Encontraron, parece, en las instalaciones de TN, un duende, un duende, que parece que es muy peligroso. Y además, ¿viste que vos me decís que yo rompo los micrófonos o no? Parece que el duende rompe el micrófono. Hijo de puta. Esto está poniendo de mal humor, obviamente, a compañeros nuestros, a Bonelli, al Fano. Uy, me imagino Bonelli. Y según me ratifican la fuente de la investigación, y es lo más enigmático, pero en serio, el duende es muy peligroso. Y sí, claro. ¿Lo podés creer? Sí, sí, lo podés creer. Pobre Nico, pobre Nico. ¿Vos te das cuenta de lo que generaste más? No quisiera ser el duende que me enfrente con Bonelli. Sí, sí, pobre Nico. ¿Me saco un informe secreto? Sí, sí. Hay máxima preocupación a maldasteado. Todo lo que le pasa, vos sabés que todo lo que le pasa a Nico Guiniaschi, a mí. Lo que le pasa a él, me pasa a mí. Ah. Sí, sí. No sabía que no eran amiguitos. Son más gemelas. Ah, y ellos. Sí, yo tengo por Nico una debilidad especial. Ah, lo querés más a él que a mí, veo. Bueno, pongámoslo así. Igual, igual, igual. Lo conozco de antes que a vos. No está bien, Marcelo. No la quieras aclarar ahora. Y bueno, es lo mismo. Es igual, igual. Ah, ahora ya está. Y de hecho, te cuento que los veo en la tele los dos. Ah, gracias, Marcelo. Ahora me va. Ahora me va. Cómo me conmueve. Me sabe cómo conmueve, Marcelo. Bueno, pero la cuestión... Yo te voy a decir enseguida qué puede estar pasando, pero seguí, por favor. No, eso, eso. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Ah, ¿hay otra denuncia? Otra más. No sé, me están diciendo... Porque, a ver, nosotros tenemos un duende acá en la radio, que lo atrapamos y lo encerramos en un locker. Sí, el de Nachi Tortelli. Y suponemos que es un brownie. Pero bueno, no sabemos. Ahí está atrapado en un locker. Ha hecho una bolsa. Sí, señor. Ahora aparece esto de Nico Viñaz. Que vayamos buscando alguna receta para cazar a estos duendes, pues nos están jodiendo la vida. Ustedes se ríen, pero esto es grave. Claudio, vos de duendes has visto. Hay que poner un billetito. Ah, sí. Y sí. Y siempre es un billetito. Pero como una ofrenda, ¿qué sería? Todo canje, ¿no? Es como una ofrenda, es un platito. Es una ofrendita. Es tipo como un anzuelo. Sí, es un platito que tenés que poner con un poquito ron. Ah, mirá. Unos puchos y unos billetitos. Unos puchos. Quiero ser duendes. Me sumo al club de los billetitos. Perdón, perdón, perdón. Pucho alcohol. No veo de qué se ríen. Me acaba de escribir mi productor César Rodríguez. Uy, César. Uy, papi. Un grande, César. Te cuento, Marcelo, productor histórico. CR. Telenoche. Sí. La Nata. Grosso. A dos voces. Grosso, grosso. Treinta años en TN, Marcelo. Debes ser un gran productor. De la O. Ahora me está fumando a mí, imagina. Treinta años en TN, ¿no? Dijeron, ponle al chiquito este un productor que sepa, ¿no? Si yo fuera duende, iría para Triqui contra un productor de TN de treinta años. César Rodríguez en el aire. Che, Johnny, ¿te enteraste de lo que pasó? Viste en nuestra sala de reuniones que pasaban cosas, se nos cortó internet, se cortaba el retorno y después se apagó la luz. Estuve averiguando y, no sé, parece que apareció un duende... Yo no creía, parezco un idiota contándote esto, pero pasó porque después, cuando me reuní también por el tema de A dos voces, se cortó y, no sé, se enloqueció Alfano. No, también le digo Bonnelli. Sí, yo lo vi ayer, yo lo vi a Marcelo, Marcelo estaba alterado. ¿Ah, se fue la entrega? Sí, sí. Pero nada, justo me contaste el otro día que estaban hablando con Longobardi del duende y yo digo, debe ser una boludez atómica, pero... No, no, pero él dice, vos fijate, él creía que era una boludez atómica, pero ahora va tomando forma, va tomando forma. De hecho, Marcelo Bonnelli... Yo te vi, Marcelo, te vi alterado ayer, en el pase con Johnny, no sé qué era. No, es un tema porque la otra vez ahí en el camarín me faltaron los zapatos. No, obviamente. ¿En serio? Sí, entonces le dije, enfóquenme de... De cintura para arriba. ¿Saliste en patas? No, no puedo mirar. Tuve que hacer todo el noticiero sentado. No, terrible. Las medias las tenía, por lo menos. Llamaba la atención. Qué terrible. Claro, por eso miraba para abajo. Después vino Caruso Lombardi. Sí, lo vi. Y él me dio, que siempre tiene cosas acá, que me dio... ...es zapatos. Desde el oro, Butín. Sí, no. Le tuve que sacar una etiqueta que decía, soy cash. Claro. De cosito. Ah, espectacular. Pero sí, yo la verdad nunca pensé que iba a matar eso. Te digo la verdad, Marcelo, nunca te vimos así, nunca lo vimos. Es como, ¿sabés cuál es el problema, Marcelo? Que vos lo contagiaste al nene con las historias. Este nos trajo... ¿Quién es el nene? Este nos trajo al canal todas las historias tuyas. No, llevó a la investigación. ¿Y qué le dice el nene a Sony? Sí, es como que de alguna forma te admira, te quiere imitar. Y entonces estás trayendo todas tus locuras acá al canal. Pará, pará. Es verdad que lo admiro. Todas tus neurosis, todas esas cosas. Pero no son locuras. No son locuras. Me está escribiendo todo el mundo, Marcelo, por el duende. No, no. Te cuento a Marcelo. Te cuento a partir de Johnny, ¿eh? Es a partir de Johnny que pasa esta cosa. Le dije. Me estaba escribiendo con Johnny. Estábamos discutiendo sobre un tema del programa, ¿no? Sí. Yo le pongo a nene. Y me dice, ¿qué nene ni nene? No, no. Nene las pelotas. A mí no me llamés nene. No me digas nene. A mí no. Nene no me digas. Bueno, el pibe este. Tampoco. Pibito, pibito. 10 años en la televisión y ya se quiere llevar puesto todo. 12 años. Perdón. Pero bueno. Está, hay otro testimonio, Marcelo. Bueno, pero escuchá, Marcelo, no es una locura. Esto es verdad. No, bueno. Yo te digo eso. Pasa en la radio. Canal está así. Pasa, evidentemente, en el canal. Y ahora Johnny dice que hay otro testimonio. Yo tengo el testimonio de otro periodista, Marcelo. ¿También? Uf. La verdad me preocupa. ¿Tenés E-A? E-A. E-A. Escuché. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Buen día. Che, ¿te enteraste? Parece que encontraron un duende. Sí. Bueno, las instalaciones de TN y anda por ahí y está todo el mundo preocupado. ¿Sabés por qué? Te pones un micrófono y se te corta el micrófono. ¿Viste, Marcelo? Se plancha el micrófono. Entonces, la verdad que están todos preocupados. Me enteré que Marcelo Bonelli ya sabe también de este duende y está muy, muy preocupado por esto. La verdad que no sabemos qué es lo que hay detrás de todo esto, pero el duende parece que anda por los pasillos. Mirá, 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 mirá. ¿Te das cuenta? Nunca lo escuchamos tan alterado, Edgardo Alfano. Ustedes se ríen, ¿no? A mí esto no es gracioso, ¿no? Esto está tomando ribetes dramáticos. Yo que soy un especialista en la materia, por lo que estoy escuchando, creo que tengo una conclusión respecto de qué se trata. A ver, contame. Pero sí, tenés más testimonios. Por ahora no, pero hay gente que me está escribiendo y me preocupa. A ver. Que te manden audios también. No sé, me está escribiendo Novaresio, pero... Opa. Pero me preocupa que Novaresio esté así. Y bueno, porque también le debe pasar la misma. Y bueno, porque él está justo... Se está construyendo esto en el aire. Él está en la medianoche, justo en el horario de los duendes. Está en otro canal, Novaresio. Y bueno, pero está en el horario de los duendes. O sea, me preocupa que haya llegado a la nación más. Pero viste que es muy de ir al gimnasio solo, Novaresio. Entonces por ahí el duende lo ayuda. No, 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 pero... No, y además el estilo de Novaresio, viste, de Tobias. Pero para alguna cosa es TN. Eso es lo a los duendes. Esto era solo de TN. Y bueno, de Rivadavia, el que Nachi Tortelli tiene en el locker. Pero que se haya llegado ahí a la calle Fraga... Ah, y duendes por todos lados. ¿Novaresio? Escuchemos, por favor, escuchemos. Hola, Johnny, amigo, ¿cómo estás? Che, preocupación acá. Ah, también. Acá, viste, porque hay, supuestamente hay un duende. Bueno, duendes hay en todos lados. Yo he laburado en lugares donde hay cada duende. Pero este parece que es medio maligno el que está acá. Y que rompe micrófonos. Ah, viste. Sí, obviamente. Ya van dos. El mío se salvó, pero, viste, no sé, ya van dos que se rompieron. Bueno, es todo importado eso. Estamos pensando en una curación, una curación holística para ver si podemos aventar a este duende. Bueno, te mando un abrazo. No, por favor. Escuchame, te mandé mi primera novela, todo por amor, pero no todo, te voy a pasar el chivo. Ah, mete el chivo. Te leo hola. Es un caradero. Ah, aprovechó para meter el chivo. Hay todo tipo de duendes. Ah, aprovechó para meter el chivo. Hay duendes. Digamos ser hoy, pero lo postergamos para mañana. Mañana vamos a hablar sobre su novela, exactamente. Perfecto. Bueno, llegó a la nación más el duende. Ahora, ¿por qué estos duendes rompen micrófonos? Están en contra de libertad de expresión. Claro, el denominador común. No, parece que va a joder. Yo te voy a explicar enseguida. Esto es una... Me están contando una cosa que... Una papa es todo esto. Estos asustados por algo que... Lo hemos vivido. No se les cuente lo que está pasando. Van a advertir que es bastante visible y obvio. Chiche está... Chiche, no coma el aire. Vos has visto, vos has visto esto. Estoy esperando hacerle una autopsia a uno. ¿Una qué? Autopsia. Porque le hizo autopsia a esa extraterrestre. Has encontrado duendes en todas partes. Yo lo que me pregunto, el duende que encerró a Teli, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo está? ¿En qué estado está? Y no, debe estar... Igual. For five. Ayer le tiramos algo, pero... No, no, dejá lo que muera. ¿Por qué no le pasa la medialuna a esa por la... Dejá lo que muera, ese duende. Maléfico. ¿Lo duendes que comen, Chiche? ¿Usted sabe? No, pero estamos ante un peligro. ¿Por qué, Chiche? Porque se va a aprobar la ley Conan. Y a partir de esto, está considerado como maltrato animal. Sí, pero no son animales los duendes. ¿Qué le pide a Longobar de allá? Son entidades de otro tipo. No, pero está generando un problema. No sabemos. La ley depende de quién la interpreta. Bueno, nosotros también somos animales. El ser humano es un animal. Claro, bueno, por eso. Pero vamos a tener un quilombo, chicos. Pero pará, porque... Yo tengo... Liberen a ese duende que está encerrado. No, matalo. Espera, Marcelo tiene una conclusión. ¿Cuál es la conclusión, Marcelo? Bueno. A ver, es evidente entonces que hay un ataque de duendes a los medios de comunicación, por lo que estamos viendo. Masivo. Nosotros hemos cazado uno aquí en Radio Rivadavia. Luis Navarrete se reporta a un duende en el canal La Nación Más. Sí. Bueno, testimonios de gente tan seria como Nicolás Viñaz. Edgar O'Alfán. Edgar O'Alfán, ya sí. Ni productor. Pero el productor de tubos y demás. ¿Entendés? Es decir, hay evidentemente una invasión de duendes en los medios de comunicación. ¿No? Sí. Nosotros hemos capturado a uno. Lo tenemos encerrado en un locker esperando que alguien intervenga. ¿No? Sí, Marcelo. Nosotros suponemos que ese duende nuestro que agarramos aquí en la radio es un brownie. Pero no estamos seguros. Porque por lo que me contás ahora te voy a hacer un par de preguntas. Sí, Marcelo. Porque tengo la respuesta a este problema. ¿De qué se trata este fenómeno? ¿Estos duendes tienen narices grandes y dientes protuberantes? Sí, Marcelo. Tienen cara de rata. Ok. Bueno. ¿Estamos en qué estación del año? En invierno, Marcelo. En invierno. En invierno. Bueno, hay unos duendes en la historia de los duendes que tienen dientes protuberantes, narices grandes, que son de origen escandinavo. Ah, no es el que yo pensaba. No, el que yo pensaba era el origen más... Claro. Y que han extendido originalmente cuando nacieron su influencia por las estepas rusas. Por lo tanto, son unos bichos que se adaptan al frío, digamos. Claro. Bueno. Estepas rusas conocemos. Chiquitito, ¿no? Hay un solo modo de combatirlos. Porque la historia dice que la confrontación con estos duendes es inevitable. Hay que fusilarlos, Marcelo. No. Yo te cuento cómo hay. Hay una alternativa... Hay que decir cómo se llaman. Hay una alternativa que es la que usamos nosotros, que es un hierrazo. ¿Cómo? ¿Yerrazo? ¿Un hierrazo? Un hierro, darle un hierro. Ah, le metes igual. Un hierrazo. Una solución pacífica, Marcelo. No, está pan con el hierrazo. Pero no es suficiente. Porque esta gente... Esta gente, bueno, estos duendes, no sé cómo se llaman... Esta especie de... Te confrontan. Para ellos la confrontación... Son peleadores. Es inevitable. Con todo respeto le digo. Y hay una sola arma que los liquida. Exactamente. Espera, Marcelo, espera. Parece que hay un ruido en la línea, ¿no? Ustedes van a cometer un duendicidio. Ahora, antes de que digas cómo liquidar al duende, acaba de llegar otro mensaje. A ver, dale. Es el señor NC. ¿NC? Más conocido. NC. Sí, sí, sí. A ver, escuchemos, escuchemos. Hola, Jonathan, querido. ¿Cómo te...? Mira, te quiero compartir esto, ¿eh? Hay una cierta inquietud aquí en TN. Es una cosa que te comparto, ¿no? Porque está la sospecha que... Yo no creo en esto, por supuesto. Estas cosas son terribles, ¿no? Pero están quienes creen que han aparecido o apareció como, qué sé yo, un duende o algo así ahí en TN que rompe los micrófonos. Y, bueno, algunos se ponen realmente mal, ¿sabés? Veo así un ambiente de sospecha, de inquietud. Te lo comparto, te lo comparto... Gracias, Nelson. Te lo comparto por las dudas, para que estés atento a esto si ves a alguien a lo mejor o de mal humor o así medio raro. Pero esto es entre vos y yo, querido, ¿eh? Ah, perdón. Ah, qué boludo, lo puse al aire. No, pensé que no. Te digo que ya esto está escalando, ya está escalando en términos... Ya estamos hablando de gente muy importante. Muy importante, muy importante. El doctor Castro, que además de ser periodista, es un científico, es un médico. Claro, esto se está poniendo fuerte, ¿eh? Si el doctor Castro tiene esta situación, estamos hablando ya de un asunto que toma cierta gravedad. Un inovarecio. Un inovarecio, ¿no es cierto? Vos fíjate que ambos, tanto Nelson como Luis Novaresio, son ganadores de Martín Ferro Toro en la radio. Exactamente. Son palabras autorizadas, Marcelo. Son integrantes de un selecto club, ¿no es cierto? De periodistas que han obtenido semejante nominación. Claro, claro. Bueno, entonces yo les voy a contar qué está pasando. Y van a entender todo. Hay un tipo de duende, porque es un duende, de origen escandinavo, que tiene dientes grandes, que tiene nariz grande, que le gusta mucho el frío, por eso está atacando ahora en julio. Atención, Luis. En Buenos Aires, efectivamente. Hola, Polar. Que se lo puede combatir con un fierrazo, digamos, porque generalmente no funciona porque son unos animalitos, unas criaturas para quienes la confrontación es inevitable. Tiene un comedor con Juan Grabois. No, no, para, Luisito. ¿Por qué mezclaras todo? Especialmente contra periodistas. Ah, con razón, ahora entiendo. Claro, claro, claro. Es un duende anti-medio de comunicación. Es un duende que no le gustan los periodistas. Evidentemente no le gusta Nicolás Viñasqui, no le gustas vos, no le gusta Luis Novaresio. No, tampoco. En Twitter hay varios de esos. ¿Sabes cómo se llaman? Y hay un solo modo de combatirlos, porque el fierrazo no funciona. Y no, porque se reproduce. Claro que se reproduce como el mercurio. ¿Cómo se llama? ¿Revelo el nombre? Sí. Dale, Marcelo. Estamos hablando de una criatura histórica, mitológica, pero real. Se llaman los trolls. ¡Ah! ¿Ustedes creen que los trolls son los tipos que operan en Internet? No, señor. No era el gordo Dan. No. Los trolls son duendes. Y hay diversos tipos de trolls. Hay troles en las colinas, hay troles que rehuyen del contacto humano. Estoy leyendo acá la historia. Me da miedo. Me estás dando miedo. Hay troles en los bosques. Pero pará, esos trolls. 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 Esos trolls. Trolls. Sí, son trolls, son duendes. Pero son para combatir a nuestro duende, digamos. No, no. Son otro tipo. Ah, son otro tipo. Es el tipo de duende que está invadiendo. Mucho cuidado con un tipo de troll, del duende troll, que es el troll del bosque. Porque ese troll del bosque se alegra cuando encuentra un humano porque dice que los humanos son muy ricos. Se los comen. Ah, terrible, terrible, terrible. Estoy leyendo la historia de los monstruos del mundo. Acá tengo la documentación. Y escupen la semilla, ¿viste? Como con la uva. El único modo que hay en la historia de la humanidad de combatir a estas dramáticas criaturas, duendes de la mitología, pero ciertos, que habitan el mundo y perjudican a los periodistas, especialmente en invierno, es exponerlos a la luz del sol. Ah, perfecto. Eso es lo que dice. Es buena. Como los vampiros, Marcelo. Claro. Esto es lo que dice la ciencia. Acá el libro... Marcelo, yo tengo a la persona para hacer eso. Bueno, y vos sabés lo que pasa. Pará, que termine la historia que es muy interesante. Tenemos un cazaduende allá acá. Sí, yo ya sé quién es. Cuando un cazaduende se encuentra un troll, cualquiera sea su origen, puede ser sueco, puede ser ruso, al exponerlos a la luz, se convierten en piedra. Mirá. Mirá. Ahí quedamos. Ah, mirá. Como la estatua de sal, ¿viste? Como la estatua de sal, exactamente. Bueno, la persona que tiene que hacer esto... Luis, ¿no? No, para mí... Luis es experto. Para mí es Cristian. Para mí es Cristian. Para mí... Cristian que dan unos quilombos hoy, ¿no? Bueno, ha tenido que combatir varios duendes. Cristian, vos... A esta persona le voy a hacer una recomendación, que es lo que dice el libro de la señora Acosta. Si nos encontramos frente a un troll, dice el libro, siempre es mejor huir, ya que su fuerza y su piel y sus dientes y su nariz son muy duras y los vuelve invulnerables. No, si lo huir es de cagón. Claro. No, bueno, por eso. No, bueno, bueno, depende. La solución es la que yo le sugerí, la que dice la ciencia. ¿Soldado que huye? Estrategia. La solución que ofrece la ciencia a esta situación es exponer a estas criaturas diabólicas a la luz del sol. Y ahí los convertís en piedra. A ver, Cristian... ¿Sabés lo que me dijo Mauricio? Buen día, Cristian. Dicen presiduende a Millet, porque hay una guerra de todos. Ah, porque habían hecho una imagen de Millet vestido como de verde. Ah, de duendecito. El gomía tuyo, Andy Oliver. Sí, sí. Ah, un cagón. La Vax Bunny. ¿Qué le pasa? ¿Cómo hace la cosa esa con inteligencia artificial? Porque habla de costado. ¿Habla de costado? Hoy tiene la asamblea, Cristian. Se me escapan los mocos. La peleó con Patricia. Hoy sacó un tuit Patricia Burro y después lo vamos a leer. Sí, mira. Fuertísimo. Asumió la presidencia del PRO. Claro, claro. Felicitaciones, Cristian. Bravo, Cristian. Asumió la presidencia. Ahí la provincia. Ese picó, se picó. Estamos tratando de pacificar el partido. No, no parece. Yo tengo acá el audio de otra vertiente, otra variante de los troll. Ah, mirá. Porque son troll que... Troll M. ¿Troll M? Claro, lo de Mauricio. No, Mabeles. Ah, las Mabeles. Y esto se lo escuchó ahí en el bosque. Son todos cucas pauteros. No, Mabeles. Los que están en el pase de las 10. No, no digan. Eso es lo que dicen. ¿Cómo es cuca pautero? Cuca pautero. Ni pautero ni cuca. Pauta cero. Pero otra variante. Aclarale a Mabel que va cero. ¿Cómo nos va a decir cuca? Otra variante de los troll que andan dando vueltas. Cuca nunca. Ahora, ¿cómo se ve...? Cristian, ¿cómo vas a manejar hoy la asamblea si se pone pesado? Arrancan un ratito. Hay una asamblea, la que supongo van a dejar votar. ¿Cómo es la cosa? Los tucumanazos. ¿Cómo lo veas? Se cuadra. Perdón, perdón, perdón. Perdón, llegó un audio más. Otro más. A ver. ¿N.O.? ¿N.O.? ¿Este lo conocés, Marcelo? ¿Este lo conocés? Creo que sí, creo que sí. Es de tu equipo. A ver, escuchemos. Hola, Johnny. Ya no le quise comentar nada a Marcelo para no preocuparlo. Pero, ¿viste que tenemos el duende encerrado en el locker? El tema es que ya veo que están surgiendo duendes por todos lados. Y sí. Hay uno que no es precisamente chiquitito, es alto. Ah, no es el que yo pensaba. Sí. Y que hace cosas malvadas en el canal, que corta los micrófonos. Llegó a la nación. Bueno, nos empuja, si estamos medio desprevenidos, nos empuja. Hace maldades, hace maldades y que hay mucha gente preocupada. Sí, sí. Hay cierre. Mucha gente preocupada, mucha gente amargada, mucha gente, bueno, viendo cómo los atrapa, no los podemos atrapar. Y hay otro en Casa Rosada. No. Hay sala de periodistas. Para esto se está poniendo político. O sea, no solo está en Rivadavia, no solo está en TN, no solo está en La Nación Más, sino que ahora llegó a Casa Rosada. Pero no nos podemos dejar correr por un par de duendes, chicos. Bueno, yo estoy preocupado. Bueno, pero los tipos son, si yo te acabo de explicar, son los famosos trolls. Esto no es joda, ¿eh? Esto que se llama troll ahora, ¿viste? Que se llama troll a estos pibes que empezaron. Claro, son grandes escandinavos, verdaderos. No, es tremendo. ¿Están reproduciendo de la manera? Pero se filtra la voz del administrador. ¿Qué está hablando? Manuel, senador. Habría que apuntarle a Silvita Mercado, que ahora tomó más distancia. Manuel, le vamos a consultar a Manuel. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, Manuel. Acá estamos. Quiero salir a desmentir en la Casa Rosada. Cuando nos hicimos cargo, eliminamos de la planta permanente a 950 duendes. Ah, había, ¿viste? Que estaban en, sobre todo, el patio de Las Palmeras, agazapados. Ahí nosotros llegamos, hicimos una tarea importante de desratización y de desduendificación del Estado. Acá, Viale de Rivadavia. Viale de Rivadavia. ¿Usted podría chequear mejor? Porque me parece que le quedaron algunos duendes de la gestión anterior. No, es Fabián de FM La Patriarca. No, Fabián Wallman, no. El permitido, el duende permitido que tenemos. Con todo respeto, yo chequearía mejor. Me parece que hay algunos duendes que no sacaron. ¿De dónde fue la mayor densidad de duendes que encontraron, digamos? ¿En qué piso? Para orientarnos un poco. Bueno, sobre todo en el edificio donde está el cartel de Vita. Ah, el desarrollo social. Y en planta baja, ahí también. Subsuelos. Esos son duendes planeros, son los peores. Sobre todo. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, encontró también muchísimos en distintas dependencias. No tenía Bubu. Duendes y duendas. Un beso a Bubu. Una vez yo entré ahí al ministerio. Con Mariano. Ajá, Mariano. Y estaban ahí, queríamos hacer, bueno, más o menos saber quién. Pusimos la huella digital. Claro, sí. Y nos sorprendió porque una vez empezó, la máquina empezó. Se activaba sola, poned. Se activaba sola. Ah, tiene huellas. Como en los casas fantasmas. De madrugada. Iban de madrugada y se ponían a jugar al póker ahí. Había como una especie de mesa de dinero manejada por duendes. Como un garito, digamos. Un garito de duendes. Un garito de duendes. Cualquier cosa. Increíble. Increíble. Bueno, Marcelo, la verdad, esto... Por suerte esos duendes ahora están trabajando en mi estudio. Eh, bueno, siempre. Yo te dije que estaba mal. Un cariño. Esto es todo culpa tuya. Lograste ponerme paranoico, Marcelo. Es que esto es totalmente cierto. Yo ayer conté la historia de lo que pasó en la radio y es evidente que esos testimonios que vos ofreces verifican que este fenómeno no ocurre solamente aquí, sino en varios medios. Perdón, acá me pide Alejandro Fundoy que chequemos y... Tenemos un... No, démosle al gato. Al gato, claro. El gato sabe. Ese 5N ayer lo vi al gato un rato. ¿Cómo estabas ayer, gato? Con Grabois. Con Guzmán. Con Guzmán. Con el ministro Guzmán que se puso a hacer unos gráficos. Es un cirulento. Excelente. Una clase de economía. Una clase de economía. ¿Por qué lo dejamos ir? No se entendía nada. ¿Por qué lo dejamos ir a Martín Guzmán? Es un desastre. Es un desastre total. ¿Por qué? Porque devaluó y hizo todo mal. Había un muchachito que quería ser ministro. Y que quería ser presidente. Claro. También. No se podía. Por favor. Cerquita. Estuvimos ahí a 3 puntos. ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo estuvimos? ¿Usted no? ¿Sabe lo que hubiese sido ahí? Igual, pará. El vocero. Fue un poco más de 3 puntos. Pedro Brieger, canciller. No, eso menos. No, no, no. Por Dios. Ahora, Gato, perdón que lo moleste. ¿Hay duendes? ¿Se ganaban? Se ganaban, sí. Se ganaban. ¿Te imaginas? El derrumbe no venía. Ah, qué brilla. ¿Puede ser que haya duendes ahí en la calle? ¿Dónde quedas a 5 N? ¿Jumbo? Bueno, vos sabés que ahí funcionaba Idea del Sur. Ah, bueno. Entonces seguro. Idea del Sur. No estaba Idea del Sur, es verdad. Oye, saca cerca. Bueno. Bueno, atención, porque han visto algunos fantasmas que quedaron de la época de Marcelo Tinelli. Y cada fantasma ahí. Un enano gula gula. No, pero ese ya no está más. Sí, pero que quedó ahí, claro. Y algunos chiques o la dos. Sí. Hay algunos que han quedado ahí. No, pero ya no. Sí. Igual. Es así, es así. Y además, quiero decirlo esto, se escucha a veces, hacemos un silencio y se escucha la risa de la nana feudal. No, no, me vuelvo loco. En el edificio Idea del Sur. Porque sigue la risa y se sigue. ¿Cómo es la risa, gato? Cuando hace un silencio se escucha... La risa de la nana feudal. Está horrible. Claro, porque era la reidora de Tinelli. Era muy fuerte, ¿no? Esto es la realidad. ¿No? Bueno, Marcelo. No lo puedo creer. La verdad... Un cariño, un cariño grande a los duendes de Rosario. El gran club, gran club. Sí. Un gran desamino. Me dejaste muy preocupado. Me dejaste muy preocupado. No encontramos la solución, Marcelo. Ese es el problema. Hay que buscarla. Dijo el sol. Ah, bueno. Hay que ponerlos a la luz y se vuelven, se convierten en piedra. Yo te digo, de posta, esta es la historia verdadera. Dios mío. Si ustedes siguen la... Yo que soy un admirador de la señora Georgia Costa. Sí, claro. La medusa. La que ha educado a la humanidad con su catálogo de monstruos del mundo y estos... Y cómo enfrentarlos, ¿no? Y cómo hay que cuidarse de unos, escaparse de otros. Hay algunos que son amigables, hay algunos que son buenos, ¿eh? Hay otros que comen hombres, por ejemplo. Ah, bueno. Sí, sí, hay unos que comen... Hay varios. Hay algunos que se hacen los buenos también. Sí, hay algunos que se hacen los que no comen hombres. El famoso comehombre, que se llama el sombrerón. Mirá, mirá. Te juro, posta, posta, ¿verdad? Ha tentado, Tarico. No, claro. Bueno, pero usted va a ver. Si voy a tomar el broma, me voy. No, no. Te habrás conocido sombrerones, ¿no, Tarico? El sombrerón es una criatura que deambula por la noche. Mirá, ahí está, ¿eh? Con una guitarra. Y siempre. Tenga cuidado con esto. Siempre. Presten atención. La música. El sombrerón es una criatura diabólica que vaga por las calles de noche. Inclusive puede andar por la Casa Rosada. Por un canal de televisión. O por la casa de cualquiera de ustedes o de nosotros. Marcelo, te voy a mandar una foto. Sí. ¿Tiene un sombrerón? ¿Llegó la foto, Marcelo, o no? A ver, para su venida. Espera, ahora te la voy a mandar. ¿Por qué? Hay una. Claro. Espera, espera. Longo, vale, acá está. Me preocupa la foto de esa. Fíjate tu WhatsApp, Marcelo. Que trascienda. A ver, mostrame. Porque es muy fuerte. A ver. Está rico. Mirá. ¿No llegás a ver? Uy, 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 uy. Claro, pues nosotros no lo vemos, pero está. Lo guarda con la cámara, sí. No, no, no. Alguien ha captado en el estudio. Con una foto. Se parece, ¿eh? Al que yo digo. A ver. Fosta que se re parece. Vende detrás mío. Con un sombrero. Está en Villagés. Está comiendo algo, ¿viste? Cuando vas a la feria de Villagés, se le están ahí, que te lo venden como artesano. Está como comiendo algo. Está mandando un dedo. Esos son los típicos duendes fumones, los de Go Sabina Frederick. Claro. Antropóloga. Guarda con el sombrerón. Si ustedes ven una criatura que anda con un sombrero y una guitarra, esa gente, eso es gente, bueno, no es gente, son criaturas diabólicas, comen gente. Entonces, cuando ven una ventana abierta, se meten por la ventana. Qué locura. Lloro adelante. Está atentado. Que cierren la ventana. Fosta, no nos joda esto. No, porque habla de los duendes fumones. Está hablando de los duendes fumones. Es poco serio el ministro. Es poco serio. Entonces, el sombrerón te canta, no para disimular una cierta amabilidad, ¿no es cierto? Marcelo. Sí. Son y media. Ya tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar, Marcelo. Bueno, ok, cerramos. Por Dios. Yo les advierto que si ustedes ven una criatura nocturna, que anda con un sombrero y una guitarra, y ustedes tienen la ventana abierta, o cierran la ventana, o rajen. Dios mío. O rájen. Dios mío. Bueno, buena advertencia. Carlos, buen día. ¿Usted también está preocupado? ¿Usted también? ¿Cómo? Esto nos dejó mal a todos. Lo que pasa es que él lo tiene a bilota, está enfiarrado. Entonces, si aparece el duende, se lo carga. Hoy en la etapa de la nación sacudió a varios duendes. Una vez vi un sombrerón. Ajá. No, abajo estaba Arribas y Magdalani. No puede ser que siempre diga lo mío. Estaba Arribas y la turca Magdalani arriba de él a Cocoyito. Siempre Arribas y Magdalani. Es así. Es un duende juguetón. Sí, es así. Bueno, para despedirnos, buen día, Carlos. Con este frío, nada mejor que tener un momento whisky con bilota. Está ideal. Y por favor, que este chiste lo cuente el exgobernador Schiaretti. Ah, qué bueno. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Ah, qué gracias. Había dos cordobeses. Sí, claro. Que pagan más caro el boleto colectivo, la luz y el gas que muchos porteños. Más o menos, ya más o menos. Ya te llegó la factura. Estás pagando lo que deberías haber pagado hace 20 años. Pará, un poco, pará. Porteños subsidios. Pará, flaco. Dos cordobeses estaban conversando. Y uno le dice al otro, Carlito, ¿vos en qué género te identificas? Te cuento que gracias a la nueva ley de género, yo me percibo como una persona transeconómica. Mirá. ¿Y cómo es eso? Es una persona con gusto de rico, pero atrapado en un cuerpo de pobre. No, no, no.